El reciclado de envases pasó de los 2.200.000 kilogramos en 2013 a 2.292.000 en el ejercicio posterior en 2014, lo que supone un aumento de más de 84 toneladas. En cuanto al vidrio, en el mismo periodo se pasó de 2.800.000 kilos a 3.152.000, una diferencia de 338 toneladas, mientras que el cartón registró un descenso superior a los 100.000 kilos. En lo que se refiere a los residuos sólidos urbanos, el aumento de 2013 a 2014 fue de 3 toneladas, menos llamativo, de 92.000 a 95.000 kilos. En este marco, la Delegación Municipal de Limpieza está llevando a cabo una campaña con el fin de repartir entre asociaciones de vecinos y direcciones de distrito 3.200 bolsas especialmente diseñadas para el reciclado.